Shalom Burajá, ¿cómo están ustedes, queridos y queridas? Gracias por acompañarnos ante todo, por el aliento, gracias por cada comentario que nos han enviado desde el momento que reanudamos toda nuestra tarea con los cinco minutos de Al-Ajá y con los cinco minutos de Torah. Ahora, leemos en Perashat Noach de la promesa de Hashem que proclama, después de la salida de Noach de la Teibah, del arca, de nunca más inundar la tierra. Designa entonces al Keshit Be'anan, al arco iris, como un signo eterno de esa promesa, declarando que la aparición de un arco iris después de una tormenta significa la garantía de que el agua de lluvia, de las lluvias, nunca más destruirá en el mundo. Al explicar la función precisa de esta señal, Rabi David Kim He, un eximio comentarista de la Torah, Radak y de los Nevi'im, por supuesto, comenta Cuando la gente lo vea, se refiere al arco iris, recordarán que es una señal del pacto que el Todopoderoso estableció para ellos y no temerán el diluvio. Según el Radak, el arco iris sirve como fuente de aliento para toda la humanidad, que de otro modo podría verse atormentada por el recuerdo del diluvio y vivir con el temor de una catástrofe similar. Rabi Obaliá se fornó. Sin embargo, adopta un enfoque diferente, digamos. Será una señal para las personas justas de la generación cuando su generación sea culpable y merezca la destrucción y ellos orarán, reprenderán y enseñarán sabiduría a la gente. Qué interesante. Según Seforno, el arco iris no funciona como una fuente de aliento, sino como una advertencia. Su aparición señala a los Sadiké Ador, a los líderes espirituales de la época, que la generación merece la destrucción, como en la época de Noach, pero que el Todopoderoso, fiel a su promesa, ha detenido las aguas del diluvio. Los líderes justos entonces responderán incrementando sus esfuerzos para guiar e instruir a la gente y así evitar el desastre. Al considerar los comentarios del Seforno, uno podría preguntarse por qué enfatiza el papel del Sadiké Ador, de los hombres justos, los líderes justos de la generación. El arco iris aparece prominentemente en el cielo y es visible para todas las personas, de todos los orígenes y estaturas. De hecho, Rodak, al presentar su explicación del arco iris, habla de él como un recordatorio para Benedadán, para la gente en general, y no para ningún grupo específico de personas en particular. ¿Por qué nos preguntamos si el Seforno ve el arco iris como una señal específica para los líderes espirituales? ¿No son todos los hombres capaces de contemplar el arco iris y prestar atención a la advertencia que transmite? El comentario del Seforno, mis queridos, alude también a un punto básico de distinción entre el Sadikín y los hombres comunes, a saber, la capacidad de mirar más allá de las apariencias superficiales. De hecho, toda la humanidad puede ver fácilmente el arco iris, pero para la mayoría de las personas aparece como una vista serena, tranquila, maravillosa, que anuncia el final de una fuerte tormenta. Se necesita un cierto grado de profundidad y perspicacia para mirar más allá de la manifestación externa del arco iris, la majestuosa variedad de colores, su efecto calmante y relajante a medida que se extienden por el cielo, y para reconocer la dura realidad del enojo de Dios que representa el arco iris. Mientras que en la superficie el arco iris trae una sensación, decíamos, de serenidad y de paz, en realidad, según el Seforno, transmite una dura advertencia y presagia una posible calamidad. Este contraste de la apariencia externa y la esencia real caracteriza, al menos en cierta medida, la diferencia entre la piedad y la vanidad. Los Tzadiké Ador, como lo describe Seforno, no se dejan engañar por el atractivo exterior de actividades o ideas vacías. Miran más allá del envoltorio de regalo y evalúan la naturaleza esencial de lo que ven a su alrededor. Lo que superficiemente aparece como algo valioso o hermoso, de hecho puede ser algo sin valor o venido. El mensaje del Keshet de Anam, del arco iris, quizá, es que debemos entrenarnos para mirar más allá de las experiencias externas y no dejarnos engañar, dando importancia y valor a lo que en verdad es vacío y vale. Una interesante apreciación del rabío de hace forma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!